Sí, buenas tardes, aquí estamos en Homestead, ¿verdad? Sí ¿En la iglesia de San Martín? Sí Bueno, aquí a la orilla de la iglesia están las canchas de fútbol Hay como unas tres canchitas bonitas para jugar 7x7 o 5x5 7x7 Bueno, 7x7, ¿ah? Bueno, aquí están ustedes apreciando el partido de 7x7 femenil Vamos a ver, ¿cómo se llaman los equipos? El equipo de los rojos con el equipo de los amarillos ¿Ustedes las conocen también a todas las dejo más jóvenes? Este, definitivamente aquí tenemos gran presencia de talento De jugadoras que vienen de aquí, de todo el área de Miami Hasta Pompano Beach, ¿verdad? Sí, aquí en Homestead Ahí usted va a apreciar aquí a alguna de las jugadoras Por ejemplo, aquí tenemos a la joven mexicana, ¿verdad? Número 13, sí Número 13 ¿Ella es jugadora semiprofesional? Sí Aquí tenemos más, aquí este número 8 que tenemos acá ¿Cómo se llama ahí la número 8? Sechi Freitas de Brasil Oh, esta es la brasileña ¿Y juegan juntas? Sí ¿En el mismo equipo de semiprofesional también? Sí, semiprofesional también Ok Eso es para mantenerse condiciones, niña, que tienen que seguir jugando ¿A quién más podemos apreciar ahí, este, que otra jugadora? Iris, el salvador ¿Cuál es la Iris? ¿Cuál es la Iris? ¿Cuál es la Iris? ¿Está jugando con...? Amarillo Está Sechi jugando, jugando como escaparse ahí de la defensa Bueno, esa es la que ustedes conocen, debe haber otro más talento ahí también Sí, sí, ahí está Porque los dos equipos están a buen nivel, no se mira que, digamos, alguno esté superando al otro Con gran diferencia Así es que, ¿cómo que se llama esta liga? Yo lo averiguo ahora Ok ¿Y este equipo que va a jugar más tarde, cómo se llama? RBD RBD, ok ¿Y allá también juegan el mismo equipo que juegan allá como Miami United, el mismo, o son diferentes jugadores? RBD contra Lady Manchester Contra Lady Manchester Muy interesante, ¿eh? Ayer en Miami estaba lloviendo, por lo menos aquí está precioso Aquí está el... Aquí está muy bonito Ya vamos a llevar el nombre del día exacto y le vamos a dar las proposiciones para que ustedes estén atentos ahí a todo lo que esté pasando Y si podemos encontrar alguna website que tenga referencia O si podemos encontrar alguna... Tremendo, ¿eh? Tremendo Fútbol, ahí va, allá va, allá va, allá va la jugadora zapadoneña que me dijiste ¿Cómo que se llama la jugadora zapadoneña? Iris Iris, ahí al fondo Tremendo, ¿eh? Tremendo este partido Bien parejo, bien parejo el partido Bueno, y le traeremos más información en unos minutos Aquí es, aquí es este... Homestead Homestead Al sur de Miami Gol, gol, gol Bueno, ahí Gol de Barcelona Gol del Barcelona ¿Quién lo ha metido? ¿Irish? ¿También? Iris, sí Ah, bueno, pues Ok Ok Ya le traemos más información de la liga Regresamos un segundo ¡Gracias! 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 Gracias.